El barrio San José debe su nombre a la construcción del Templo de la Parroquia San José, segunda gran iglesia construida en el municipio de Envigado luego de la Santa Gertrudis La Magna. Está ubicado en un área cercana a la Universidad de Envigado, localizada donde funcionó la importante fábrica de tejido Rossellón. Cuenta con una vía principal que es la calle 40 Sur, donde podemos encontrar un gran tejido económico, gracias a establecimientos comerciales que se han asentado en esta significativa zona. Los invito a todos a que vengan acá con sus familiares a disfrutar de nuestra gastronomía. San José tiene referentes barriales, esculturas y lugares que son punto de ubicación geoespacial y que tienen gran relevancia cultural en la historia de la localidad para que visitantes y turistas conozcan, entre ellos el Monumento a San José, Casa Granero 15 Letras como una de las tiendas más antiguas y la Casa de Piedritas, un hermoso lugar construido a mano por un artista envigadeño con materiales antiguos y con piedritas como promesa de amor hacia su esposa. Que hagan invitados a la Casa de las Piedritas, que es una casa para mí lo máximo. Extranjeros, hoy acá mismo, bienvenidos. Después de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Barrio San José, lugar icónico, emblemático y turístico de nuestra ciudad señorial. Juntos sumamos por Envigado.